Colombia, luchando por la vida, tu pueblo, el cambio llegó, el pacto, el pueblo soñó, tu historia, con un respeto, y avanza sin miedo, que viva Colombia, pues el amor es la salida, mi vida bruto. Vete a mi presidente, cuando el cambio será real, lo bueno ya se viene, es el pacto, promesa de unidad, vete a tu presidente, Colombia empieza a cambiar, lo bueno ya se viene, ya llega el cambio por la vida. Hoy en nuestras manos está el cambio, ya podemos ver, el nuevo amanecer, de una tierra unida que progresa, una transformación segura y real, cuidando los bolsillos de las familias, más libertades y derechos, para los que emprenden con fuerza y humildad. Cambiando contaminación por energía limpia, dejar de lastimar las entrañas de la selva, amando nuestra diversidad bendita, cambiando miras por vida, odio por amor, miedo por alegría, vivir sabrosos con el corazón, con Francia Márquez, guerrera de amor, recoger lo que sembramos millones de colombianos. Vete a mi presidente, cuando el cambio será real, lo bueno ya se viene, es el pacto, promesa de unidad, vete a tu presidente, Colombia empieza a cambiar, lo bueno ya se viene, ya llega el cambio por la vida. Cambiaremos explotación por arte y una canción, violencia por educación y ciencia, con el conocimiento y el saber podremos retomar el pensar, andar bonito, porque somos libres de escoger nuestro destino. Esta vez ganaremos en las urnas con millones de compatriotas y sentaremos las bases de la transición hacia una Colombia humana, potencia de la vida y de la paz. Vete a mi presidente, cuando el cambio será real, lo bueno ya se viene, es el pacto, promesa de unidad, vete a tu presidente, Colombia empieza a cambiar, lo bueno ya se viene, ya llega el cambio por la vida.